Vedría Nacional de la Participación y Acción Comunal, ¿me encuentro con? Humberto de la Calle, buenas tardes. ¿Un saludo a los comunales del país para seguir promoviendo esos espacios de participación y democracia? Pues aprovechando precisamente que estamos hablando de reforma política, es la oportunidad para enviar un mensaje a los comunales del país, es que allí es donde está el embrión de la participación, y es realmente un eslabón político muy importante. Entonces, un gran saludo.